Cuidado, 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 cuidado con la parrilla, coge Están cociendo, yo te que miro, mami Me lo llevo a los dos un meseraño Él agarra y sube arriba y le ve a los dinosaurios ¿Qué es esto, Denzel? Dinosaurio 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 ¿Ha visto tu hermanito? Mira, mira tu hermanito Dinosaurio Baby Dinosaurio Baby está dormiendo, Baby está dormiendo Baby está dormiendo Dinosaurio ¿Ha visto el baby? Mira ya porque va a ser el baby Mira, no ha visto el baby, tu hermanito mira No, 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 ahora hermanito dile Mira, mira el baby Mira, mira el baby Mira, mira, me encontré uno Cuidado, cuidado, no salgas, no salgas Tengo que dormir Baby, está dormida Baby, está dormido Baby, está dormida Hay alguien ahí En el amor de la tarde No salgas Viva, 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 viva